Elena Bonan Carter llega a The Crown Confirmado. Elena Bonan Carter llega a The Crown Que sí, que en The Crown la reina Isabel Lee es la gran protagonista. Pero por mucho que el mundo, y la serie, gire en torno a ella. Como no caer rendidos a los pies de todos los satélites que orbitan a su alrededor. Y que nos perdone Felipe de Edimburgo, pero hablamos sobre todo de la princesa Margarita, la gran revelación de la segunda temporada gracias a la actriz Vanessa Kirby, que logra que en cada aparición, en cada frase y en cada copa bebida nos quedemos embobadas mirándola. Por desgracia estos episodios han sido los últimos en los que la veremos interpretar a la hermana de la reina, ya que como todo el mundo sabe, las dos próximas temporadas todos los actores cambian para poder retratar con realismo la edad que tenían en las décadas de reinado que quedan por contar. De momento sabíamos que Olivia Colman iba a recoger el testigo de Claire Foy como Isabel Lee. ¿Pero qué pasaba con Margarita? ¿A quién le iba a tocar mantener tan alto el listón como Kirby? Estoy muy intrigada por saber a quién eligen porque le va a tocar interpretar cosas maravillosas que quedan por venir, decía la actriz en una entrevista reciente comentando su despedida. Y ahora que sabemos a quién han escogido, compartimos su intriga. Porque después de varios meses de rumores, Netflix confirma que la nueva Margarita será definitivamente Elena Bonancarter, que pasa de ser la reina de corazones de Tim Burton a convertirse en una de las princesas más fascinantes que haya pisado nunca Buckingham. No estoy más segura de que me da más miedo, si hacer justicia a la verdadera princesa Margarita o a la que dio vida Vanessa Kirby en las anteriores temporadas, ha declarado Bonancarter en un comunicado. La única cosa que puedo garantizaros es que seré más bajita que ella. Y pensar que todavía tendremos que esperar un año para verla en Accionet. ¿Qué te parece esta elección?